La acidez estomacal y quemazón, es decir, que al final esos ardores, el estómago está preparado para aguantar el ácido clorhídrico, pero el esófago no. Entonces, muchos de vosotros diréis que me han hecho una gastroscopia, que estoy poniendo la cámara hasta el estómago y mira por allí, y me han visto hernerillato, que es que la válvula está separada en el esófago con el estómago, está separada y entonces el ácido puede subir. ¿De acuerdo? El esófago no está preparado para aguantar el ácido clorhídrico con el estómago, sí. Entonces la acidez la notas en el esófago, porque hay un quemazón. Bueno, os explico porque esto es muy importante. No bebáis durante las comidas, porque si bebéis, lo que estáis haciendo es diluir esos jugos gástricos y hay más cantidad de ácido diluido en agua durante más rato en el estómago. Y eso va a empeorar vuestras digestiones. Y luego otra muy, muy coherente que es no te estires después de comer, porque por gravedad te va a subir. Cosas que podéis hacer. Primero no beber durante las comidas y luego no estirarse. Luego, el cuzu, el cuzu es el polvo de la raíz, pues el área loata, mirifica o irusta, es un normalizador del pH estomacal. El fenogreco es un protector estomacal, no como meprazol o estas cosas que son inhibidores de la bomba de protones. Lo que hacen es que liberes menos ácido clorhídrico. Informaros bien y si os gusta el tema dejad un like o un comentario y os explico un poquito más. Hasta ahora.